Los grupos de montaña de la Guardia Civil de Huesca auxiliaron a 93 personas la pasada temporada invernal. Son menos que durante la campaña del año anterior porque ha influido el estado de alarma y ante la gran influencia de excursionistas que esperan para este verano, apelan a la responsabilidad y la prudencia cuando se practiquen actividades de montaña. 63 intervenciones de la Guardia Civil y 93 personas rescatadas son las cifras que deja la temporada invernal en las montañas ostenses. Una campaña que ha durado menos de lo habitual por la crisis sanitaria. Comparando la temporada anterior, los rescates han descendido casi un 25% y el número de heridos desciende en 32, aunque la tendencia en los primeros meses fue ascendente. Llevábamos hasta febrero 58 rescates, mientras que en el mismo periodo del año anterior llevábamos 48. Como ven, un sensible incremento que nos hacía prever probablemente que este año las cifras de intervenciones en montaña aumentaran significativamente. Para la temporada de verano que ya ha comenzado, la Guardia Civil de Huesca refuerza sus unidades y añade un segundo helicóptero de rescate. Todo para actuar ante un verano en el que se espera una mayor afluencia de público en la provincia ostense. Estamos hablando de territorio seguro, de territorio de calidad, de territorio de salud. Pues bueno, va a haber mucha ciudadanía que posiblemente venga a buscar eso. Por eso desde la subdelegación del gobierno en Huesca apelan al respeto al medio natural y a la responsabilidad individual para reducir los accidentes en montaña.